El gobernador del estado Omar Fallad Meneses y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola, anunciaron el proyecto del Hospital General de Zonas de Especialidades de Pachuca, el cual estará concluido en 18 meses. Ambos dieron la continuación de este hospital, que contará con 144 camas y 39 especialidades médicas y quirúrgicas, que beneficiará a más de 127 mil derechohabientes de la capital hidalguense y municipios vecinos, con una inversión del orden de los 958 millones de pesos. Miquel Arriola anunció que en total el IMSS destinará casi 1.200 millones de pesos en 10 obras de infraestructura para Hidalgo, con la finalidad de fortalecer la prestación de servicios de salud. Por su parte, el gobernador Omar Fallad Meneses dijo que reanudar la construcción del Hospital General de Zonas de Pachuca y ponerlo en operación en un plazo de alrededor de 18 meses, constituye un avance en la atención médica que se brinda en la región. Con información de Edgar Chávez e Imágenes de Omar Vargas, Síntesis Hidalgo.